Su papá un gallo muy fino, de registro y emplacado El pollo salió igualito, también ya se la ha rifado Cuando hay que topar les topa, ya se los ha demostrado Escuchando balaceras, desde niño lo recuerda Entre ráfagas de cuerno, en su mente las conserva Siempre al lado de su padre, fue agarrando la experiencia Hijo de tigre pintito, de valor y decidido Con un R y una super, no más para el enemigo Un muchacho de respeto, ni de nada presumido Acostumbrado al peligro, como su padre un gallazo Si por ahí brinca la liebre, le fascina echar balazo No le tiene miedo a nada, no requiere su trabajo Brazo derecho del viejo, y al pendiente del terreno No se metan al barbecho, saben bien que tiene dueño Mejor guarden su distancia, no hay enemigo pequeño Jugar gallos le fascina, y la música de banda Será los gustos que quiere, cuando agarra la parranda Y a su padre le obedece, a donde el viejo lo manda Que se oiga tronar el R, y también la superona Manda un saludo a su padre, solo muerto lo abandona Le dicen el M Junior, una muy fina persona El hombre de gran valor, de huevos y decidido En las emociones fuertes, a diario se la ha vivido Su pistola endiamantada, de disco un cuerno de chivo Me gusta rasgarse el cuero, en el monte y lo parejo Bien puestos los pantalones, no se le arruga el pellejo No crean que se le ha olvidado, todo aquello que le hicieron La rabia carga en las tripas, para los que lo ofendieron A todos tienen la lista, y muchos ya se murieron Lo que está hecho aquí se paga, y van a pagarlas todas No perdonan los culeros, ya saben que así es la moda Vayan preparando sirios, y unas cuantas veladoras Sabe enfrentar al destino, el M nunca se raja No le tiene miedo al muerto, y menos a la mortaja Todos los que se la deban, vayan comprando la caja En los gallos se divierte, a su modo y su manera Le gusta apostar billetes, al fin cargue en la cartera Y representa en Palenques, el rancho La Polvadera El M le dice al Junior, alerta siempre estaremos Dentro de poquito tiempo, por mi tierra pasearemos Hay unas cuentas pendientes, que muy pronto saldaremos Una troca nuevecita, y un cuerno ya flaneado Bolsa repleta de tiros, y granadas por los lados El trabajo es peligroso, el que desempeña el mago Pura gente de confianza, y con los nervios de acero Del miedo no lo conocen, ni se les arruga el cuero El patrón es cosa grande, ya lo sabe el mundo entero Y aunque a muchos incomode, pero sigue siendo el jefe Por su astucia y su talento, quien se la hace no amanece Y el que se le opone al mago, luego lo desaparece Su terreno es prohibido, no se metan a la zona Tiene todo protegido, y defiende su corona Como amigo es buen amigo, por las malas no perdona Su muchacho lo protege, pa' que no le pase nada Todo el tiempo custodiado, y de pura gente brava Para derribar al mago, dijo el gato está pelada Nadie se pase de listo, el señor no es tolerante No le gustan las jaladas, para que nadie se espante Las batallas que ha tenido, siempre ha salido triunfante Las habladas no le importan, pues lo tienen sin cuidado No le tiene miedo a nada, de valor está sobrado Encomiendense a la muerte, el que desafía al mago Recordar, se llama El Mecate ¡Vieja! ¡Vieja! ¡Jálale El Mecate al viejo! ¡Juega con El Mecate, vieja! ¡Recuérdala, compa, chete! Si tú quieres bailar, conmigo este cumbro Si tú quieres bailar, conmigo este cumbro Yo te voy a enseñar, a que bailes mejor Yo te voy a enseñar, a que bailes mejor Con El Mecate, estoy bailando este cumbro Con la cabulla, estoy bailando este cumbro Ahora le toco a usted Mover el día a paso Ahora le toco a usted Mover el día a paso Ahora José Sera ¡Jales El Mecate! Gracias Puntito Mancilla Por la caja de galletas de animalitos ¡Pégale, saco, pégale! ¡Como te pega, mi comadre! Si tú quieres bailar, conmigo este cumbro Si tú quieres bailar, conmigo este cumbro Yo te voy a enseñar, a que bailes mejor Yo te voy a enseñar, a que bailes mejor Con El Mecate, estoy bailando este cumbro Con la cabulla, estoy bailando este cumbro Ahora le toco a usted Mover el día a paso Ahora le toco a usted Mover el día a paso Gracias Tejano por las aguas amargas No Ah sí Preguito, sapo Mira Vamos a cambiarle tantito ¡Jales El Mecate! No se vaya, no se vaya No Si tú quieres bailar, conmigo este cumbro Si tú quieres bailar, conmigo este cumbro Yo te voy a enseñar, a que bailes mejor Yo te voy a enseñar, a que bailes mejor Con El Mecate, estoy bailando este cumbro Con la cabulla, estoy bailando este cumbro Ahora le toco a usted Mover el día a paso Ahora le toco a usted Mover el día a paso Y sigue Y sigue Y sigue Tierno No Y dice Así, Merito Sábatelo, viejo Sábatelo Dale con amor, sapo Hijo Pinta negra Excítalo, Yuyo, excítalo Muévelo, Yuyo, muévelo Ora, Goyito Moreno Salude mi alma y viejo A cosas a amor El Mecate Leve el papel grande Vamos a seguir de frente El ambiente apenas empieza a prender Échemele para acá, por favor Dice de parte de Santiago Bravo Bravo Si es que saben divertirse Aquí están de pasadita ¿Qué más quisiera decirles? Hay que aprovecharla ahorita No vayan a arrepentirse Esto dice Abraham Moreno A todos sus camaradas Las penas que a veces tengo Me las curo con heladas Hay que gozar de lo bueno Pa' que andamos con jaladas En una trocona negra Abran lo miran paseando Y no hay baile que se pierda Le gusta vivir gozando Como le gustan las hembras Se la pasa enamorando Moreno es veterinario No comparado a cualquiera Por ahí lo vemos a diario Frente a central camionera Las bajas no le han gustado Le gusta pura ternera Y nos vamos hasta el rancho La joya, México Por ahí dicen que es casado Las guachas quieren saberlo Pero no le han comprobado Para eso hay que conocerlo Sus amores del pasado Solo viven del recuerdo Le gusta tener amores Le gusta tener amores Por ahí mucho se le ha visto De las hembras las mejores Porque Abraham Moreno es listo Por vueltas muy rededores Lo ven con su hermano Sixtos Me considero buen gallo Como amigo soy sincero En el amor nunca fallo Así soy como me veo Del gusto para el caballo Le fascina el jaripeo De sus amigos rodeado El médico se despide De mucha gente apreciado Las mujeres lo persiguen La joya a su rancho amado Y que vengan las que siguen Y que vengan las que siguen Acámbaro su tierra Michoacán en el estado Comenzó a vender mota Allá en el otro lado Tenía dieciséis años Un gallo muy jugado Allá por California La suerte se ha rifado Por tráileres mandaba Hasta las Carolinas Pero un día no esperado La suerte se le inclina Esa vez fue en Baicelia La ley le cae encima Y por poquito Pierden los 800 gallinas Pero o se la pelaron O sería su destino No le quitaron nada Bendito sea el divino Después cambió de jale No queda otro camino Y empezó a levantarse Con el producto fino Y yo un saludo al patrón Al primo de Oregon A Coral y al Pimpul Y aguantado todo este recorrido El volumen más chico Y la ganancia enorme Pero uno de sus socios Quiso tumbar al hombre Con un secuestro espeso Pensó quedar conforme Pero el patrón Y el primo al momento Le responde Los que me secuestraron Hoy pagan su condena Yo aquí sigo adelante Con esta suerte buena Soy casi millonario Creo que valió la pena Que los secuestradores Esperan su quincena Gracias a la pandemia El dinero me gano Allá en las Carolinas Radica el Michoacano El frío es un negocio En suelo americano Y trae su chef privado Armándole de mano La Obrega y en Cancún Un desastre se avienta En hotel de lujo Pide y paga la cuenta Sabe vivir la vida Y seguidos en fiesta Le dice el Michoacano Traerán julio setenta Arrimo de corrido Dice el gato de Huetamo Péguele viejo Y póngase a chapear viejo paipero Desde chico se miraba Que le vale a madre todo Con la adrenalina de cien El gato lleva de apodo En los ruidos fue aplaudido Quineando buenos toros Empezó como jugando Enrique Cortés el gato Montaba de cerros bravos Se conoció a su padre Porque no era de su agrado Su gusto fue ser guinete Montaba a toros premiados Enrique Cortés el gato Por todo bien conocido Una leyenda viviente Y en los ruedos fue querido Hoy se retiró del arte Y quise hacerle un corrido De quince años se emigró A la Unión América Anduvo por California Ganándose así la lana En muchas plazas de toros El gato agarró su fama Se ha rifado su destino Como todo mexicano Varias veces enfrentó Al gobierno americano Y el gato se les peló Esposado del alma Fue del gusto pa' montar Mano pa' estar entre rejas Hoy lo miramos pasear Por calles de Houston, Texas También le gusta pistear Y no se digan las viejas La música le fascina Toma si le da la gana Se avienta unas de Bad Light Y a veces también buquena Con la música de banda Y los corridos de Arama A huevo Orgullo de su familia 100% michoaceno Manda un saludo a sus padres A sus hijos y hermanos Y a su esposa Con respeto Dice el gato de Huetamo A huevo Al famoso gato Gran amigo Por eso hablamos Quien estanzo de Huetamo Y a la familia Cortés Velázquez Hasta allá La Unión Americana Vázquez Vázquez Familia Cortés Vázquez Y familia Cerrato Cortés también Como no familia Cortés Cerrato Los saldamos a la familia De Houston Compa Gatito Hasta allá Los telefonemos esta tarde Desde la laca Guerrero Señores Les traigo un corrido Tierra de gallos jugados Oigan muy bien lo que digo Panfilo lleva por nombre Por el motor conocido En Dalas, Texas Radica Trabajando fuertemente Al lado de su familia Un hombre de mucho ambiente Nunca les niega a los gringos Que él es de tierra caliente El motor 2 Le atogaron A este gallo Calentano Panfilo es un gran amigo Siempre te brinda la mano Cuántos recuerdos le quedan Del motor 1 Su hermano Ahora carnal Temo Arena Salúdenme a la raza Chambiadora De la William Brothers No es presumido el amigo Pero vive acomodado Dólares carga en la bolsa Su trabajo es muy honrado Carga tamaña trojona Con su tocayo arreglado La construcción le ha dejado De verdad mucho dinero Se da los gustos que quiere Allá por el extranjero Y nunca olvida su tierra La mera laja guerrero Ahora si billete es cuando Dice el motor muy sonriente Tómale compadre laco Ahora que andamos de ambiente Díganle a los cantineros Que den cerveza mi gente El motor no se despide Pero se va a retirar Un saludo hasta mil pillas La cienega y el tinzan Arroyo grande y la playa La laja y el tindiná Traigo las piñas Milas al cien Ando bien acelerado Me corre fuerte la sangre Estoy revolucionado Siento las narices frías Será porque ando en hielado Y me brinca el corazón Malandro como no se lo imagina Parece que ando en avión La loquera me fascina Desde niño fui cabrón La droga es mi medicina Malandro como no se lo imagina Malandro como no hay dos Así vivo muy contento El hielo me hace feliz Me acelera el pensamiento Me gusta vivir así Pa' que le hacemos al cuento Y un saludo con Pacerio Rocha Mendoza Y arriba Santa Bárbara Guerrero Me siento que ando en la nube Pero es pura fantasía En tercera dimensión Me la paso noche y día Por eso pa' mis amigos Yo soy el nariz es fría En hielado pero alegre Así me han de ver seguido Hasta el diablo se me acerca Me gusta loquear conmigo Y mi comadre la muerte También se avienta un suspiro Allá por la medianoche Quedamos bien arreglados El diablo la muerte y yo Felices no la pasamos Me dicen con pitarana A ver cuando nos juntamos Nos despedimos los tres Ya casi al rayar el día El diablo decía mil cosas Pero no se le entendía Nos quedamos bien trabados Y con las narices frías Vieron les complacemos Y dice el nariz tapada Para Chente González Para Maño su hermano Que está con él Por ahí amigos Que están con ustedes Chúpele viejos y dince Me dijo entrenoche el diablo Que fuéramos camarada Que no le tuviera miedo Que no me pasaba nada Lo vi muy desesperado Traía la nariz volveada Estuvimos conversando Estuvimos conversando Ya casi por la mañana Me dice que hiciera un pase Y unos tragos de Bucanán Al cabo yo soy el que viene Y me llamó José Araña No sé ni cómo le hicimos Yo le conseguí una grafa Se puso tres chicharrazos De la que jalaba el papá Me dijo vive la vida Que en un rato se te escapa Ahora aquí obole, aquí obole, aquí obole Como dijo el gato Primo Chente ¡Dándela viejo! Me gusta este par amigo Al poco rato me dijo Yo quiero echarte la mano No vas por otra tema ciso El día que te mueras quiero Me lleves al paraíso No te preocupes de nada Si llegamos a un acuerdo Estando tú bien conmigo Olvídate del infierno Ya tengo todo arreglado Con ese compadre el niño Me dijo ayer otro día Seguimos la borrachera Echendo montana y pase Disfrutamos la loquera El diablo quedó a tirar Y con la lengua de afuera Y con la lengua de fuera Se fue quedando dormido Y a casi de madrugada El pase estaba re bueno Y con la lengua de afuera Porque movía la quíjeda Respiraba muy tranquilo Y a su nariz en hielo Claro que sí Vamos a poner por ahí una cumbia Señora de San Lucas Luego le va Rosita de Olivo Me dijo ante noche el diablo Que fuéramos camaradas Que no le tuviera miedo Que no me pasaba nada Lo vi muy desesperado Traía la nariz tapada Estuvimos conversando Ya casi por la mañana Me dice que hiciera un pase Y unos tragos de bucana Al cabo yo soy el jefe El de la negra sotana No sé ni cómo le hicimos Yo le conseguí una grapa Se puso tres chicharrazos De la que jalaba el papá Me dijo vive la vida Que en un rato se te escapa Y como dijo el gato Primo Valdearena Tapela Me gustaste para amigo Al poco rato me dijo Yo quiero echarte la mano No más por tratemacizo El día que te mueras Quiero Te vayas al paraíso No te preocupes de nada Si llegamos a un acuerdo Estando tú bien conmigo Olvídate del infierno Ya tengo todo arreglado Con mi compadre San Pedro Me dijo ayer otro día Seguimos la borrachera Echando bucana y pase Disfrutamos la loquera El diablo quedó tirado Y con la lengua de fuera Se fue quedando dormido Ya casi de madrugada El pase estaba re bueno Porque movía las quijadas Respiraba muy tranquilo Y a su nariz destapada Solf cantar Y a su nariz destapada Me dijo ante noche el diablo que fuéramos camaradas Que no le tuviera miedo, que no me pasaba nada Lo vi muy desesperado, traía la nariz tapada Estuvimos conversando, ya casi por la mañana Me dicen que hiciera un pase, y unos tragos de bucanar Al cabo yo soy el jefe, y me llamo José Arana No se ni como le hicimos, yo le conseguí una grapa Se puso tres chicharrazos, de la que jalaba el papa Me dijo vive la vida, que en un rato se te escapa ¡Epa viejo! Y arriba huetando Michoacán Y hasta Guayameo Guerrero, compa Nico García ¡Para compa Nike! ¡Epa! Hasta Houston, Texas mi amigo Me gusta este padre amigo, hoy poco rato me dijo Yo quiero echarte la mano, no más portate macizo El día que yo muera quiero, que vayas al paraíso No te preocupes de nada, si llegamos a un acuerdo Estando tú bien conmigo, olvídate del infierno Ya tengo todo arreglado, con mi compadre San Pedro Me dijo ahí en otro día, seguimos la borrachera Echando bucana y pase, disfrutamos la loquera El diablo quedó tirado, y con la lengua de fuera Se fue quedando dormido, ya casi de madrugada El pase estaba re bueno, porque torcía las quijadas Respiraba muy tranquilo, y a su nariz destapada Lo que me lo he dicho es, 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 me lo he Por las alturas del cielo, vuela muy alto el amigo Tiene dinero de sobra, de eso puedo ser testigo Ayuda mucho a su gente, un hombre bueno y muy fino Vive la vida a su modo, goza de todo lo bueno Hay muchos que se aprovechan, usando el sombrero ajeno Nunca hay que abusar de más, de un amigo mucho menos Hay gente muy abusiva, que le envidia a los de lata A cuanto nos dio la mano, y le agarraron la pata Él les brindó su confianza, pero saltaron las ratas Pensaron que todo el tiempo, la suerte los protegía Y aunque las torres gemelas, se cayeron aquel día El patrón es gente grande, de talento y jerarquía Muchos no lo pueden ver, les molesta su reinado Aunque hay ratas peligrosas, que mucho los ha ayudado Más no tienen llenadero, quieren comerle el mandado Muy poco se deja ver, ha sido muy cauteloso Ninguno sabe quien es, el decirlo es peligroso No se confía de los cuervos, porque le sacan los ojos Es el patrón de patrones, en México y extranjero Tiene un brillante cerebro, y costales de dinero Las águilas lo protegen, en las alturas del cielo Las águilas lo protegen, en las alturas del cielo Y a las águilas volaron, se aproxima un aguacero En el cielo nubarrones, no sé qué pero algo hicieron Testeriaron los panales, se les vino el avíspero El trabajo es peligroso, tienes que tener talento No tener miedo a la muerte, y el cerebro al cien por ciento Pon el dedo en el gatillo, por algún enfrentamiento El patrón así les dijo, a la gente que lo sigue Ya se calentó la plaza, y el trabajo así lo pide Hay que proteger la zona, y que ninguno se arrime Y un saludo al jefe, y a toda la raza pesada No me asusta lo que dice, ya lo supe desde cuando Que muy pronto he de morirme, miren como estoy temblando Voy a cortarles la lengua, para que no anden hablando Mi palabra se respeta, y lo que les digo es cierto Hay que caminar derecho, en el jale soy experto Quien se mete con el jefe, a ese ya denlo por muerto Mi cabeza tiene presión, no será fácil tumbarla Tengo gente a mi servicio, me protege a donde vaya Quiero morirme peleando, como gallos en la raya Ya con esta me despido, el corrido aquí no acaba Hay que respetar al jefe, y a su gente tan pesada Ya repórtense con él, pa' que no les pase nada Música Un gallo de dos quinientos, casi tirando a capote Se encuentra en el voladero, porque le gusta el borlote No se me espanten gallinas, ni patos, ni guajolotes El gallo que tiene clase, en la estampa se le mira Así ha sido Miguel Sánchez, nomás todita su vida En doce grandes combates, no lleva ni una perdida Año del noventa y seis, estuvo en Morelia preso Pero algo no le gustó, ni preparaba el regreso Y de la ley se burló, y atrás dejaba el cerezo Le gusta la vida recia, eso no lleva por dentro Ya se tumbó gallos grandes, y unos también del gobierno A Miguel le gusta mucho, oír como truena el cuerno Mucha gente que lo aprecia, y él siempre vive a su modo Y aunque tiene sus problemas, dice con gusto le atoro Quiere morirse peleando, con su macher cachas de oro Se oye cantidos de gallo, adentro del cautiverio Está llamando unas pollas, porque le gusta lo bueno Y aunque le cueste la vida, sigue cuidando el imperio El que quiera echarse un tiro, no más que le hable de frente Amiga se le respeta, por todo tierra caliente Él sabe saldar sus cuentas, jugado en varios palenques Y está prendido el tizón, no se ha apagado la mecha Un saludo hasta el limón, para no levantar sospecha Y el que quiera un agarrón, se juega en pata derecha Trae botas de cocodrilo, y una muy fina tejana Un centenario en el cuello, y un troconón mexicana Cien por ciento guerrerense, Santiago Díaz se llama Conocido por Chaguales, es una fina persona Tiene bastantes amigos, y pura raza perrona Su arroyo grande querido, tarétaro y las anonas Gasta dinero a montones, porque lo sabe ganar Le gusta andar bien vestido, puro mochino y Versace No le pide adiós mujeres, no más que lo ponga un día Le gusta cantar canciones, porque le sobra talento Chaguales vive la vida, y se la pasa contento Con su hermano el pato, hombres de mucho respeto Carolina sí, Atlanta, y por toditito Texas Se la pasa trabajando, le gusta la vida recién Y el gobierno americano, quisieran verlo en sus recas Chaguales es muy astuto, siempre anda muy preparado Se les convierte en fantasma, aquí y en el otro lado Seguido les lleva hielo, y no es para los raspados Adiós raza mexicana, y a todito el extranjero Ya se despide Chaguales, es un amigo sincero Gonzalo, Matejupilco, y arroyo grande guerrero Oh, 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 oh Ruque fuerte una trocona, de Houston, de Cacepino Se dirige rumbo al sur, Michoacán es su destino Quien la viene manejando, que aún le dicen el padrino Siempre que viene a su tierra, se alegra la rancherada Más seguro va a haber fiesta, trae la troca bien cargada De cerveza y de cron royal, sin faltar la carne asada El padrino así le dicen, tal vez por ser buena gente Le da la mano al caído, hombre muy inteligente Yo sé que radica en Houston, pero es de tierra caliente Una lobo color negro, y una Durango del año Son los carros favoritos, de este gallo michoacano Le gusta escuchar corridos, pero de los más pesados De valor y decidido, cuando no se puede menos Es astuto como un zorro, vigilando su terreno El padrino vive alerta, precavido y muy sereno No le gustan los problemas, su familia es su tesoro Pero si alguien lo provoca, siempre trae su copa de oro Y un R16, para quien le salga el toro La Durango ya se aleja, ya patina en el camino Va devorando el asfalto, su motor de lo más fino Se va a ver alegre el rancho, cuando regrese el padrino Por las alturas del cielo Vuela muy alto el amigo, tiene dinero de sobra De eso puedo ser testigo, ayuda mucho a su gente Un hombre bueno y muy fino Vive la vida a su modo, goza de todo lo bueno Hay muchos que se aprovechan, usando el sombrero ajeno Nunca hay que abusar de más, de un amigo mucho menos Hay gente muy abusiva, que le envidia a los de lata A cuanto nos dio la mano, si le agarraron la pata Él les brindó su confianza, pero saltaron las ratas Pensaron que todo el tiempo, la suerte los protegía Y aunque las torres gemelas, se cayeron aquel día El patrón es gente grande, de talento y jerarquía Muchos no lo pueden ver, les molesta su reinado Aunque hay ratas peligrosas, que mucho los ha ayudado Más no tienen llenadero, quieren comerle el mandado Muy poco se deja ver, ha sido muy cauteloso Ninguno sabe quien es, el decirlo es peligroso No se confía de los cuervos, porque le sacan los ojos Es el patrón de patrones, en México y extranjero Tiene un brillante cerebro, y costales de dinero Las águilas lo protegen, en las alturas del cielo Claro que sí De la inspiración de este pobre viejo, se llama El Perro de Alicia ¿Lo bailamos? Hola José Luis Damián Valdés A la maestra de la veinte Con todo respeto ¡Perro! Alicia tiene un perrito, que yo le voy a comprar Pero si no me lo vende, yo se lo voy a robar Siempre le cuida la puerta, a nadie deja pasar Cuando el perrito tiene hambre, solito empieza a ladrar Alecia ya bañé el perro, está muy feo ese animal Este ludito, o si concito, si te lo juego me huele mal Alecia ya no lo mates, está muy chulo ese animal Te lo apapacho, te lo acaricio, bien bañadito me gusta mal Y el perro Y el perro Jorge Tenía baba Y el perro Pedro Ramírez Y era chihuahueyo Alicia con su perrito, yo me la voy a llevar Para que no se le muera, yo la tengo que cuidar Yo quiero que siempre muera, y no lo pierda por ahí Porque algo desconocido, se lo puede atropellar Alecia ya bañé el perro, ya no soporto ese animal Es peludito, o si concito, si te lo juego me huele mal Alecia ya bañé el perro, está peludo ese animal Se lo apapacho, se lo acaricio, bien bañadito me gusta mal Lo que pasa, que el perro era chihuahueño Chaparrito, chaparrito Pero si con Llévatelo, yuyo, llévatelo Como que lo cobijas, yuyo Yuyo Insértaselo, yuyo Como que lo sobornas, yuyo Inseminalo, yuyo Como que lo sobornas Sátale el aire No, pa' ya no, yuyo No, pa' ya Ógaselo, viejo Ógaselo Córtate la uña, yuyo Y chécalo, viejo Ráscale la panza, yuyo Bájatele, chaparrito Bájatele Métele el dedo, yuyo Métele el dedo Y si no Quételo en sal Vaya Alicia con su perrito Yo me la voy a llevar Para que no se le muera Yo la tengo que cuidar Yo quiero que siempre muerda Y no lo brete por ahí Porque algún desconocido Se lo puede atropellar Juanito Llámate el perro Es muy valiente ese animal Es peludito O sinconcito Si se lo juegas Te huele mal Alicia Ya baña el perro Está puliendo ese animal Se lo apapallas Se lo acaricias Bien bañadito Te gusta mal Ahora José Luis Baña el perro Chucho Cállale las caderas Yuyo Chucho Derrota el gol Cállese cabrón Ya le dieron la guarda caliente Vamos a ponerles un tema bonito Por allí A la familia Hernández Manríquez Y Manríquez Maldonado Lucho para estar arriba Entre fuego, plomo y sangre Y a veces lo humillaron Recordar aquello le arde Con canse a temblar de miedo Por allí anda el hache grande Todo aquello que le hicieron No crean que se le ha olvidado No se asusten So pilote El terreno está marcado Mejor guarden su distancia El señor anda enojado El señor anda enojado Vayan comprando la caja Y aléstece un rosario También muchas veladoras Para todo el novenario Vienen en busca de venganza Ya lo saben sus contrarios Y denle un apretón al fierro Compáñe grande En la vida nada es fácil Eso hay que reconocer Cierto que antes no era nada Pero hoy si tiene poder Con el apoyo de flores El señor está muy bien Echense a volar palomas Andan muchas en la lista Si menearon los panales Hoy corren las avistas El terreno lo protege El viejón de buena vista Vayan contando los días Todos los que se la hicieron Las traiciones no se olvidan Y ya muchos se murieron Aquí la deuda se paga Y tú no conoces el miedo Al terminar el corrido Quiero echarme al viento un grito Un saludo al compa junior A la bota y al rojito Y a toda su gente brava Se lo dice el jefe Chito Le van a llegar a los telefones Más esta noche viejones Dice Estaba alegre el ambiente Era una fiesta privada Había música en vivo Grupos norteños Tocaban Comiendo en la fiesta cualquiera Había pura gente armada Llegó el Jota con su clica Deporte camuflaje Deporte camuflajeados Todos con pasamontañas Los hombres bien encierrados Cuidando bien al señor Tenían todo vigilado En esta fe en la boca Ahora aquí estamos de ambiente Hay que gozar de la vida Reunida toda mi gente Mañana quién sabe Hay que vivir el presente Ahora compa Mele Mandarín Al hombre de la Gucci Jota se ve feliz Rodeado de sus amigos El ojo verde y el kebi Y el mejor al bien activos El peca, el mele y el teo Leno y su cuerno de chivo Bomba Rupert El hache hombre de valor Disfrutando de la fiesta El muerto, el gary y el fly Al tiro hasta que amanezca Tutano y Víctor Pineda En filas por si se obrezca Rodeado de gente brada El Jota bien protegido Y en las montañas rojosas Y en las montañas rojosas Se oyen fuerte los rojidos El león de corona y el rey Ya saben sus enemigos Respeta mucho al gobierno Y aunque le siguen los pasos Y si lo siguen buscando Van a volar chingadasos Muy fácil no han de agarrarlo Les van a sobrar balazos A los corridos de alto voltaje Que tenemos por acá En la música del maestro José Ana Por supuesto cortan su click Vamos a saludar por allá Al compa Mele Al compa Gary Al compa Rupert Al compa Chava Un buen cocheo por ahí Saludote para todos los viejos Andan aquí Andan pisteando La raza que anda jalando Y en serio Que la inspiración del hombre Del sexto dice Corrido de El pollito Vamos a escucharlo Los corridos se componen Solo aquel que se lo gana Hoy se lo cantó a un amigo Que en su tierra tiene fama Yo sabía que está muy fino El pollo del agua cana Hombre de gran trayectoria Tiene más vidas que un gato En las emociones fuertes Se la rifa cada rato Y en Tachámbaro lo sabe Poro Arán y Turicato Su guarida está en la sierra Todo tiene vigilado Muy valiente es el pollito Eso ya lo ha demostrado Cargo un cuerno y una super Por si tope a los soldados Saludos compa Juanito Eres todo un gran señor Al primito y al gorritas Por ser el coordinador Gallos que nunca se raja Se los digo con honor Esto le dice el pollito Yo de nada me preocupo El 18 está en Poturo R1 en Churumundo 204 y el Churumundo De los zorros más astutos Horacón, Pagavilan No dejen de hacer señales Bien activo con los radios Sin juntar los celulares Que no pierdan las frecuencias Que no pierdan las frecuencias Por si vengan federales Les mando un saludo Les mando un saludo El pollo A su gente Michoacena Un saludo Con paponi Hay que destapar Bucanas Quiero a todos reunidos Cuando vaya La guacana Algo más que usted nos estaba solicitando El corrido de El Pollito Vamos a continuar Para nuestro amigo Adolfo Zaragoza Para nuestros amigos de La Piñuela Claro que sí Vamos a ponerles otro tema bonito por ahí Un tema movidón Y luego pasamos Pasamos a los corridos Para no llegar puro Puro corrido Vamos a ponerles un zapateado Muchachos Que lejos estoy del cielo Del rancho donde he nacido Muy triste Me encuentro preso No sé ni por qué motivo No sé si regrese muerto O tal vez regrese vivo Lo que siento es mi familia Que se quedaron Que se quedaron llorando Llegaron los policías Venían por mí preguntando No sé ni por qué sería Pero yo aquí estoy pagando La cárcel nos envenena Cuando no tienes delito La noche llena de estrellas Me recuerdan mi ranchito Mirando la luna llena Me la gusto Me la gusto Y pego un grito Y esto va para todos mis amigos Que están privados De su libertad Y échenme granos compas Mi vida ya está marchita La celda me está matando A mí nadie me visita Los días pasó rezando Pobre de mi madrecita Tal vez se encuentre llorando Ayuda pa' mí no llega Para que me dejen libre Y aunque muchos no lo creen A veces quiero morirme Ver a mis padres quisiera Por cuanto antes de despedirme El día que me saqué muerto A mi tierra han de llevarme Me despiden del cerezo Donde no pude fugarme Yo quiero servir de ejemplo Y me entregan con mis padres Adiós todos mis amigos Mis padres que mucho quiero De todos ya me despido Ya voy rumbo al cementerio Adiós ranchito querido Que a descansar en tu suelo Adiós 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 y 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